Mera dime Ñengo, estoy aquí fuerte hasta la muerte, cabrón. Yo lo radio todas las noches para que el día que yo me muera yo vaya para el cielo, porque si me caigo para el inferno yo le voy a quitar el grincho del diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el inferno está el diablo, pero entre medio del cielo y en el inferno estoy yo, lambe bicho. Yo soy lo más cabrón en la isla de Roberto Clemente, cabrón. Tú no viste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Mera dime camper, mera dime farro, soy Illuminati. Mera dime la red. Mera dime sinfo. Tranquera, cabrón. Mera, tú no me vas a olvidar. De estos cabrón no me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo lo radio porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere, talle su cita, cabrón. Me quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. Viet, live. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Toda la cosa en puleta. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte. Colo el vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen EADH. Te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombres. Por eso salen con el pelo roto. Hoy hago al diente corriente que te conecta como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro. Yo, por la epilética. Te suenan con los palos y te rematan con la plástica. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos, cogimos la vi y los cachamos enteros. Solo putas y dinero. Las fuletas en la mano y los paines enteros. Los carros pa' el trabajo y completos vestidos de nero. Conestados en la isla de Canarias. Los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área. Porque ahora no tengo una con el cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York. Y los bajamos dando directos, cabrón, pa' el calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pones la presión, así como dar el gol a poner. Soldado en todas las posiciones. Las cortas con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual para usted me va a ver que abandone. Con los míos me monto pa' todas las misiones. Si quieres que regalme, déjame. Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Con H47 y vine a te refer. Te muero, eso ya sé. ¿Por qué no me pongas pa' ti? Si quieres que regalme, déjame. Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Poner que el patro se esté fina y te refer. Tomar así, yo sé. Yo me pongo pa' ti. Yo me compré un 47 y una 27. Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra la que hay billete. Quienes no estar, mí no pueden. Quienes matar, mí no pueden. Pero si vayan tirando, venerme muy ternos, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen manos, pero siempre en el caro. Si los pillo por ahí de mí, yo le pago una puta y los seteamos. Brrrr. Y ahí te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, mobo, te llamanos, eres mía, ay, bebé. Yeah. Real G como Jen, cuidaré. Real hasta la muerte siempre fría. En el caso, vivimos en guerra. Lifles militares. De negro, yo odio porque lo mío ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita, cabrones, quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Los balacos son puletes. Yo me compro un 4-7. Que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Rolls Royce. Los juguetes y no son de Capey Toys. Te pillamos y te lotamos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Ma, yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy de pa' tu mujer. Yo sé lo, memes. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condené. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy las retro 11 me las customizo. Hoy las pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra avisada nunca muere gente. Por eso es que yo no aviso. Mis palabras pesan, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión. La baby quiere un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el piso sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo. Que las cosas estaban malas, no tenía ni por un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compré un 4-7 y le puse un botón. Las flotas son todos puletes, carbón, 15 con el caracón. Regala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talentón. Para dime, cárcel, los intocables de iluminación. Tien presión, no estoy muerto, cabrón. Polició, te vengo mañana. Nosotros somos los que tenemos la puta de tres tiempo. Oíme, cabrón. Nosotros somos los pergados de los putas.